mis queridos amigos de Welty Realty me encuentro en Grofland y quiero explicarles un poquito a las personas quienes no conocen la florida central donde se encuentra Grofland. Grofland se encuentra al noroeste del downtown de orlando es un área que está en pleno crecimiento con acceso directo al torpe y a la 27 es una comunidad fantástica la que estamos presentando el día de hoy ya hemos mostrado varios vídeos inclusive hasta un cliente que compró a través de nuestro seminario y que está construyendo su casa aquí esta es una de las mejores ubicaciones escúchame bien que hay en la florida central actualmente el precio de estas casas comienzan en los 350 mil dólares aproximadamente hay una tasa de interés de 5,5 por ciento y 15 mil dólares de ayuda todo a depender de la precalificación del cliente porque como ustedes saben el interés se está moviendo hacia arriba constantemente quiero mostrarles la casa modelo una casa de un nivel de más de 1800 pies cuadrados con cuatro habitaciones y dos baños en esta comunidad fantástica de Grofland para las personas quienes nos siguen en las redes sociales les recuerdo que esto es un vídeo de recorrido va a ser un poco largo porque les voy a mostrar cada una de las habitaciones y toda el área de la casa como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa es para las personas pues que nos ven en otros estados o que nos ven en ciudades que están distantes a el gran orlando y que quieren ver cómo son las casas que estamos ofreciendo nuevamente les comento que estoy en Grofland al noroeste del downtown de orlando a escasos 5 minutos del torpine y de la 27 en una comunidad fantástica que está en plena construcción y que ofrece casas que se están construyendo de tres habitaciones y de dos baños que comienzan en los 350 mil dólares recordándoles que los precios están cambiando recordándoles que los incentivos inclusive están cambiando debido al interés que está subiendo constantemente el interés que ellos están ofreciendo en estos momentos es de 5,5 por ciento para las personas que se precalifiquen y 15 mil dólares de ayuda pero recuerden que los incentivos cambian constantemente y si usted está viendo este vídeo el día de hoy estamos estrenando el mes de noviembre les sugiero que nos llamen rápidamente porque se están acabando las casas y adicionalmente las tasas de la tasa de interés se está yendo hacia arriba aquí estamos ya viendo la habitación máster el baño máster es una comunidad de lujo preciosa excelentemente ubicada para el disfrute de su familia para que haga realidad el sueño americano mis amigos estrenando el mes de noviembre primero de noviembre del 2022 y yo con muchísimas ganas de que usted haga realidad el sueño americano y que celebre la fiesta de navidad inclusive hasta el dance giving en su casa nueva porque hay muchísimas posibilidades estoy en groflam noroeste del downtown de orlando en una comunidad que está en plena construcción y que ofrece casas que comienzan en los 350 mil dólares actualmente están dando una tasa de interés de 5,5 por ciento y 15 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre usted quiere más información no solamente de groflam sino de toda la florida central llámenos a vuelta y realty 3 21 9 7 7 20 24 3 21 9 7 7 20 24 y que dios me lo bendiga y si al sueño americano